Música Morena la causa fuiste de mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Daré un abrazo si quiero Sabe Dios y volverá Mañana que no te mire Yo no sé que voy a hacer Nomás suspiré y suspiré Llorando por tu querer Malaya mi suerte ingrata Malaya tanto penar Aunque esta pasión me mata Yo nunca te he de olvidar Adiós ya acabé mi vida Tu prietito ya se va Vendale su despedida Sobre Dios y volverá Música 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 Música